Hola, soy Vicente Román y estudié Ingeniería Electrónica y Automática. Pues yo creo que puede aportar tanto la visión de personas, de estudiantes que acabamos de determinar hace poquito, tanto como luego con las charles del observatorio y de otras empresas, la posibilidad de conocer sectores de la mano de las empresas, o la posibilidad de prácticas que hay y todos los convenientes, qué consejos pueden hacer para afrontar una entrevista profesional, etc. Yo creo que hay una visión de cómo entrar en ese mundo empresarial en vez de solo la educativa. Yo creo que lo más importante es que no le tengan miedo a nada, se han comentado en las charlas, no dejar de moverse, entrar en cualquier asociación, en cualquier jornada participar, buscar prácticas. Yo creo que no sabes luego lo que te va a valer en un trabajo y si has estado en asociaciones, en la delegación, en IEQ, en jornadas como esta vas a aprender a estar en reuniones, a cómo socializar con otras personas, a dar un discurso en público, trabajar en equipo, cualquier cosa te puede valer y no sabes a priori qué te vale y qué no. Así que no tengas miedo a participar en cualquier jornada, evento o asociación. En mi caso, yo estoy trabajando en el doctorado, que es la salida de la investigación. Yo destacaría esa, la de poder dedicar a la investigación, trabajar aquí en la universidad y sacar un doctorado o no tiene porqué, sino simplemente investigar en papers, en cualquier artículo, y la de la investigación, de la salida, que no es tan conocida como las demás, pero también está ahí.